Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No siempre yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿vale? Yo a mí me gusta hacer más cosas. Esta es la de las dos matemáticas. Vale, o venga. Estoy grabando, silencio. Bueno, venga, voy a hacer lo que viene en el temario. Me voy a explicar un poco de narrativa, ¿vale? La narrativa es el arte de contar historias, ¿vale? A lo mejor contar cómo una persona desayuna por la mañana. Tú lo puedes grabar, cómo se preparan las tostas y el café. Que eso sería el primer acto. Bueno, cómo lo lleva a la mesa el segundo acto y el tercer acto es cómo se lo come, ¿vale? No es una historia muy interesante. Para que la historia sea interesante, a lo mejor es mejor meter dos personajes y hacer un conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. Si yo pongo dos niñas que se llevan muy bien hablando, no es tan interesante como que una acosa a otra. Y cómo una le responde, se pone valiente, se empodera, como dicen ahora, le responde y la otra la deja y ya no la vuelve a acosa. Eso es más interesante. Porque hay un cambio, ¿vale? Yo voy a hacer lo más simple del mundo, que es un chiste, ¿vale? Un chiste tiene una narrativa, tienen que hablar dos personajes y hay un giro, que el giro es donde te ríes, ¿vale? Entonces, voy a poner al gato, uy, yo no sé si va a quedar bien. Es que necesito un ambiente doble, pero bueno, yo lo cuento y os lo imagináis. Y voy a poner al gato, yo no sé hacer esto, ¿eh? Y un perro, los voy a poner, es que necesito una habitación con una puerta y no hay. No, 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 estoy grabando, es que no se habla. Ya está. No sé dónde ponerlo. Necesito un despacho. No hay, no hay despacho, la galaxia no vale. Cuando os cuente el chiste, a lo menos ustedes lo hacen mejor que yo. No hay un despacho, mira, aquí mismo, ya está. Venga, está el gato aquí, ¿vale? Y ahora llega, ¿quién llega? Esto no sé hacerlo yo, yo estoy pensando que no sé hacerlo, así que voy a intentar aprender. ¿Quién llega a ver al gato? Del perro. Del perro. Del perro. Llega el perro. Cuando yo tengo el perro seleccionado ahí abajo, lo que yo pongo aquí es del perro. Fíjate lo que tengo el perro aquí. Lo que hace lo va a hacer el perro. ¿Vale? Yo no sé hacer esto. No sé hacerlo, ¿eh? Lo voy a poner. Al hacer clic con... En, perdón, se hablo en inglés. Va a decir el perro... Hola. El adivino. Y ahora. Uy, esto yo no sé hacerlo. Voy a buscar. De verdad que no sé hacerlo. No es... Voy a fallar. No, no sé hacerlo. Le tengo que mandar un mensaje al gato. Enviar mensaje. Nuevo mensaje. Frase 1. Y ahora. Me voy al gato. ¿Cuándo? Al recibir frase 1. ¿Qué tiene que decir gato? Bueno, no sabéis el chiste, ¿no? Va a decir. Sí. ¿Quién es? Y ahora. ¿Cómo va a responder el perro? Espera, espera, espera. Sí, soy el adivino. ¿Quién es? Y ahora le tienen que mandar un mensaje. Control. ¿Estaba en control? No, estaba en evento. Frase 2. Yo no sé si va a funcionar. Y ahora el gato. El perro, cuando reciba la frase 2, que está en evento, al recibir frase 2, tiene que decir... ¿Qué creéis que dice? Que aquí está lo otro en la narrativa. Primer acto. Llega el perro. Está el adivino. Segundo acto. Desarrollo. Sí. ¿Quién es? Tercer acto. El tercer acto es, por guay, la conclusión, cuando hay pelea, cuando llegan los superhéroes. ¡Eh! Vamos a pelear. No, no, no. ¿De qué? Y aquí hay giro. Hay un giro que es lo que te hace gracia. ¿Qué dice el perro? Voy a ver si funciona. Hola, ¿es adivino? Sí, se le adivinó. ¿Quién es? Valiente por querida, adivino. ¿Ahora lo habéis pillado? Sí. Si hay que explicarlo mal. Vamos a ver. Yo voy al adivino y pego en la puerta. Y me dice quién es. Si es adivino, debería saber quién soy. ¿Sí o no? Si lo tengo que explicar. Ah, vale. Ahora, ¿ahora? A ver, David, propón. Propón una mejora. ¿Qué ibas a decir? Vaya porquería. Sí, eso es lo que dice. Pero ahí no es valiente. Ah, bueno, vaya. Bueno, ya eso... ¿Qué es, Cayetano? Bueno, ponedlo lo que queráis siempre que no tenga... A ver, el chiste de verdad es vaya de adivino, pero ¿cómo pones eso en una clase de primero de eso? No. Entonces, esto tiene dos partes, porque tenéis que programar por un lado el gato y por otro el perro. ¿Qué pongo primero, el perro o el gato? ¿Paro el vídeo? Dos. ¡Paro el vídeo! ¡Gracias!